Y seguimos en la antesala de la gran final de la segunda temporada de Yo Soy. Queremos agradecer a Amparito Jara por las pelucas y extensiones de nuestros concursantes. A ellos los podemos ubicar en el 471-3236 y en la web amparojara.net. Y siguen desfilando por aquí en la pasarela de Yo Soy, la alfombra roja, Almendra Golmezki. ¿Cómo estás? Jurado del gran programa que ya se viene, Perú tiene talento. Así es, feliz de estar acá, tan regia. Ya somos dos, seguidora de Yo Soy. Sí, seguidora de siempre. La verdad es que desde la primera temporada he seguido a todos los participantes alucinantes. Me pegaba ahí como todo el mundo. Y me parece mentira estar acá ahora en la final. Vi la final anterior y fue todo un éxito. Así que les aseguro que este va a ser mucho mejor. Porque al final uno ya agarra confianza, los chicos, los participantes también. La gente ya sabe lo que se va a encontrar y la verdad es que hay mucho talento. Qué difícil la decisión del jurado. Pero gracias a Dios en realidad depende de todos los que están en su casita que voten para ver quién es el artista favorito de todos ellos. Pero tú vas a ser jurado. ¿Complicada la situación o no? Muy complicada. Sobre todo para los que están participando y al final. Yo tengo mi preferido. ¿Quién es? Pero no lo puedo decir. Me he jurado. Tampoco se lo puedo sacar. No. No porque si no uno influiría de alguna manera en la gente y no es la idea. Cada uno tiene que votar por el preferido. Pero yo tengo el mío y la verdad es que todos son buenos. Ya, por lo menos una pistita. ¿Va por el romanticismo, por el rock o por la salsa? Es que hay de todo, ¿no? Es que yo, a mí me gusta todo tipo de música. Pero en este caso creo que más voy por lo romántico. Uy, por ahí vamos. ¿Camilo o José José? No voy a decir más. Listo, te invito a que sigas. Bienvenida a Yo Soy. ¿Quieren bailar ahora sí? ¿Quieren bailar? Yo sí quiero bailar y voy a bailar desde aquí con todos los que ya están esperando esta gran gala. Héctor, la voz en el escenario. Yo soy Héctor, la voz. ¡Alante! ¡Ahora sí! La venganza es dulce. ¡Salsa! Oye Sara Reyes, acércate al escenario. Que la hermana se está enterando, ¿ah? Sarita Reyes, ¡venga! Todo tiene su final conmigo. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar con el corazón. Que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Solo quiso florecer. Y entregarnos su belleza. Y Martito crece. ¡Que se escuche! Todo tiene su final. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Como el campeón mundial. Dio su vida por llegar. Ven. Y perder lo más querido. ¡Súbele! Que la masa es otro mal. ¡Eh! ¡Todo tiene su final! Todo tiene su final. Si no me dices, dímelo ahora. Todo tiene su final. La segunda temporada acaba, todo tiene su final La tercera comienza, todo tiene su final Ay, qué bonito que es hoy mamá, todo tiene su final Ay, que viva yo soy, todo tiene su final Lo que te da la oportunidad, todo tiene su final Echia pa'lante cobarde, todo tiene su final Hoy día vamos a celebrar Oigo una voz que me dice Cuando perdió mi mamá, todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante, todo tiene su final Ah, como yo nunca le estoy pa'lante, todo tiene su final Vamos a coger el impulso que va, todo tiene su final Hoy día la salsa va a ganar, todo tiene su final ¿Dónde está la gente de Joy Arroyo? Todo tiene su final Vamos a celebrar salsa Todo tiene su final Ay, que viva la salsa Ay, que viva la salsa Muy bien Karen, muy contenta de estar aquí en la final de la segunda temporada de Yo Soy Listo, te invito para que sigas el recorrido Muchas gracias Y tenemos aquí a las profesoras que en realidad la han visto verde Por favor que pasen por aquí, Carla Salinas Sigamos ¿Cómo estás? Nina Mutal Uy, nos enrollamos aquí Y Wendy, ¿cómo estás? ¿Y Wendy qué? No me sale tu apellido, tú dilo Nishima Tsuruga Muy bien Tengo algunos problemas con algunos nombres y Ricardo y Adolfo lo saben muy bien Pero bueno, sigamos Acaban de terminar las clases con los finalistas ya de la gala Sí, ha sido un día de locos Pero ya estamos aquí relajaditos, listos para la gala Quiero que me chismeen algo Nina Mutal Axel Rose es irreverente que a veces no llegaba a las clases A veces sí llegaba, un poco loquito ¿Cómo lo has visto hoy día? Muy bien y la tiene muy clara Bueno, es un artistazo Wendy, y tú que siempre te veo cuando llego al estudio Ahí gritándoles, moviéndolos en el escenario ¿Cómo está José José, Camilo? Yo de arroyo anda más o menos medio nervioso desde hace ya días atrás Yo no sé cómo están ellos Pero la verdad es que yo creo que estoy más nerviosa que ellos todavía Porque se suben al escenario y nosotras tres estamos diciendo Nos machucamos las manos, nos mordemos el labio Córrete más allá No, así no era, pucha Carlita, tú en realidad has sido una de las profesoras Que ha dicho siempre las cosas muy claras La segunda temporada ha sido totalmente, obviamente, artistas totalmente distintos Pero ahora el romanticismo, hay dos en la gran gala Este rock y está la salsa ¿Cómo ves esa situación? En cuanto al romanticismo y al rock y la salsa no entendí tu pregunta A lo que iba Era, en la primera temporada vimos a Arthur Rock, vimos a un Kurt, vimos una Amy Ahora vemos el romanticismo que está primando y que la gente está apostando por Camilo Sesto y por José José, por ejemplo Me parece genial, o sea, la gente estará más enamorada, no sé Hace frío, quieren abrigarse Nina Mutal dice enamorada, ¿por ahí algo o nada? Enamorada, de todas maneras Siempre está enamorada Chicas, muchísimas gracias y que gane el mejor De todas maneras, que gane el mejor Que gane el mejor, de verdad Mucha suerte Mucha suerte a todos y ha sido un gustazo poder enseñarles Y los queremos, los queremos, les tenemos mucho cariño Y se viene la tercera temporada, chicas Y sobre todo, diviértanse muchachos, es lo más importante Listo, chicas, a posición, gracias, suerte y a disfrutar de esta gran gala de Yo Soy Ellas lo dijeron todo En realidad, la han visto verde, pero han dado y dado y dado para que cada participante crezca en el escenario Y hoy día no tiene que crecer, tiene que brillar Porque ellos son José José, opción 4 Camilo Sesto, opción 6 Joy Arroyo, opción 3 Y Axel Rose, opción 7 Sigan votando, ojo, página web, no Mensaje de texto al 9966 Yo Soy, espacio y el número Sigamos, ¿con quién? Eso, llegó el rap ¿Quién es? Eminem Hey, what up everybody? Yo Soy, Eminem This is You Lose Yourself Yeah Come on everyone Who doesn't like hip hop, I need a song to get back to you again This is You Lose Yourself This is You Lose Yourself Look If you had One shot One opportunity To seize everything you've ever wanted One moment Would you capture it? Just let me sleep Yo His palms are sweaty His weak arms are heavy He's bombing on his sweater already Mom's spaghetti He's nervous But on the surface He looks calm and ready to drop bombs But he keeps on forgetting When he broke down The whole crowd goes so loud He opens his mouth But the words won't come out He's joking out Everybody's joking out The clocks run out Time's up Overblows Snap back to reality Oh The ghost vibing The joke The ghost vibing He knows It's all back to this world He don't care He's dope It's all standing He knows When it goes back to this world For all the dust When it's back to life But he know It's all right Then he better Go capture this moment I hope he don't pass it to you Come on What's the chorus everybody? We don't give it Yourself The music The moment You own it You better never let it go We only get one shot Do not miss a chance to blow The opportunity comes Once in a lifetime You better lose yourself In the music The moment You own it You better never let it go You don't really want a shot Do not miss a chance to blow The opportunity comes Once in a lifetime This world is taken Through these holes that he's taken This world is mine for the taking They begin As we move toward The world's order I know our lives is harsh But so far But close to post-laughter It only grows harder Only grows harder But it blows us all over It's all, it's all harder Ghosts of ghosts Joseph's son Is a love trotter The only roads God Only knows his grandfather Only so far It goes on But we know it's all harder But hold your nose And here goes the cold water It holds on money No more It's all broader If they move on to the next moment We know it flows All but it's all harder It's all this whole part Where it's all that awful I suppose it's all better But that beat goes on That I don't need That I don't got You can do anything you set up in your mind People Yeah How's it going? 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 Hey, please I want to invite everyone Christine Aguilera Gloria Trevi Hector Navor What do I need? Our chaparrito Brian Johnson How's it going? Chicos, ¿son artistas o no son artistas? ¿El Perú tiene talento o no tiene talento? Claro que sí Ellos fueron eliminados Pero ya son ganadores Son ganadores porque están demostrando el talento que tienen Cristina Aguilera Te has ido hace poquito Pero ¿qué has sentido y qué sientes ahora Estar aquí en la gala y apoyar a José José Camilo Sesto, Joy Arroyo O Axel Rose Bueno, en realidad me siento muy feliz Se le ha reído hasta acá Ella pues sí que gane el mejor Ella no ganó Pero creo que ganó más que eso Ganó el apoyo que yo soy Y le pudo dar a ella y a su familia Sí, en realidad estoy muy feliz porque me apoyaron Tanto la gente Me apoyó también producción Y todas las personas en realidad me agarraron mucho cariño Y estoy muy feliz, Dios los bendiga a todos Yo soy es un programa definitivamente Rico en esencia Porque de eso se trata Mostrar el talento y también apoyar a nosotros mismos Eminem La gente grita por ti Él siempre agarrando a la cintura No pierde la costumbre este caballero ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en la gran final? Muy feliz de estar aquí De mostrarle a todo el mundo De qué se tratan los verdaderos artistas Que yo soy Todos juntos siempre Para demostrarles lo que tiene el Perú Para mostrarles Gracias Eminem ¿Tiene favorito? Bueno Ah, te la puse difícil Sí, pero Yo me voy más por Mi estimado amigo Marco Bruno O sea Camilo Sexto Eminem Apoya a Camilo Sexto Chaparrito Ven para aquí Mi chaparrito Oye La gente como grita por ti Y de sus fanaticadas Yeah Un aplauso Apoyen al rock Woo Yeah Brian Johnson ¿Quién es tu favorito? Obviamente Que apoyó al rock Y por ende Axl Rose Opción 7 Yeah Apoyen a Axl Rose chicos El rock vale Rock and roll Never gonna die Escuchen ¿A cuánto estamos? Andreita Andrea ¿A cuánto estamos de la final? Ya Minutos, minutos Dime minutos 6 minutos Para saber Quién es el gran favorito Tendrá que cantar Dos canciones Gloria Trevi No, no, no Que no se vaya Mi Gloria Trevi Héctor Lado tampoco ¿Qué sentiste Al abrir tú La antesala De la gran final De la segunda temporada De Yo Soy? Bueno, feliz Porque ahora Nos podemos Estar en contacto directo Con todo este público maravilloso Un aplauso Para toda la gente Que sigue Yo Soy De verdad Gracias a ellos Nosotros podemos ser algo En este mundo artístico Gloria Trevi Tú creciste enormemente Tú ya eras artista Tenías tiempo En los escenarios Pero Dios mío Chicos Miren esa figura Espectacular Ella creció Desde el casting Y yo fui testigo Sí, definitivamente Porque el público Se lo merece Merece el mejor producto Que ellos Ellos quieran tener ¿No? Y por eso Por ustedes Es que yo he hecho Todo lo que he hecho Para llegar Hasta ser las siete Primeras finalistas Gracias Gracias a todo el Perú Listo Héctor Lado Repito Tu favorito Gracias Nos vamos de gira Todos Y que viva la salsa En el Perú O sea Yo y Arroyo Gracias chicos ¿Quieren escuchar a Eminem cantar una vez más? Yo también con ustedes Eminem Yeah This is the real Slim Shady May I have your attention please May I have your attention please Will the real Slim Shady please stand out I repeat Will the real Slim Shady please stand out We're gonna have a problem here You're like Never seen a white person before Doles on the floor Like Pam and Tommy Just burst on the door Excited whooping her ass More than before The first one before Throwing over the furniture It's the return of the Oh wait No wait You're kidding Didn't you say what I think Kitty daddy I'm Dr. Dre said Dr. Dre's daddy Lock in my basement Feminist women love Eminem Shaky, 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 Slim Shady I'm sick of him Looking him Walking around Grabbing his you know what Flipping a you know who Yeah but he's so cute though Yeah probably got a couple of screws Up in my head Loose but no worries On what's going on Your parents' bedroom Sometimes I wanna get on TV And just straight loose But I can't Put a clue for Tom Green You know my dad moves My mommy's on your lips My mommy's on your lips And if I'm lucky You might just give it a little kiss And that's the message That we deliver to the little kids And expect not to know What a woman's litter is it Of course I gonna Know what in the course By the time that he left foot Well he got to this coverage And I don't say We're nothing but memos Well some of us cannibals Who cut out their people Open like catalogs But if we can have dead animals And animals And there's the reason That a man Another man can eat low But if you feel like I feel like I can't eat Oh Green with your pantyhose I'm Slim Shady Yes I'm the real Shady Are you water Slim Shady So just in my daddy So I'm the real Slim Shady Please stand up Please stand up Please stand up Cause I'm Slim Shady Yes I'm the real Shady Are you water Slim Shady So just in my daddy So I'm the real Slim Shady Please stand up Please stand up Please stand up This faith ain't got a cost Rob to sell records Well I do So fuck you to fuck you too You think I keep a damn About a Grammy How far you squeeze Can't even summon me Let alone stand me But Slim What if you win Wouldn't it be weird Why is your God She just lied to get me here So you can't See me here Next to Britney Spears Check Christina Aguilera Put her sweats mid-chairs Back on sadness So curse on daily I'm friend doors And hearing all your balls You gave head to first But B's plenty of glass And MTV Yeah it's cute But I think he's married to Kim I sit down while you're audio On an mp3 And show the whole world That you gave him a mp3 I'm sick of little boys and girls So do you it's annoying me So I have him stand here To destroy you And there's a million of us Just like me Who dress like me Who don't give a fuck like me Who dress like me Walk talk and act like me Just might be the next best thing But not quite me Cause I'm Slim Shady Cause I'm the real Shady All you water Slim Shady So just be my teddy So I'm the real Slim Shady Please stand up Please stand up Cause I'm Slim Shady Cause I'm the real Shady Or you water Slim Shady So just be my teddy So I'm the real Slim Shady Please stand up I guess there is a Slim Shady In all of us Let's all stand the fucking up Mio Si que hemos rapiado con Eminem Bueno te invito para que Para esperar la gran gala Con todos tus compañeros Allá abajo Perfecto Listo Eminem Gracias Chicos preparados Si Cuanto falta Minutos exactos Un minuto Ya saben A todos en su casita Desde Frecuencia Latina La gran final De la segunda temporada De Yo Soy A ver Ayúdenme Que yo les voy a soplar Los números Por si no lo saben Joey Arroyo La calza Número Tres Camilo Sexto Número Seis Axel Rose Número Siete Y que falta Obviamente José José Número Cuatro Ojo chicos Nada de página web Todo es por mensaje De texto Al 9966 Yo Soy Espacio Y el número ¿Cuanto falta? ¿Cuanto falta? 26 segundos 26 segundos Chicos ¿Preparados? Si Aquí va a estar El ganador De la segunda temporada De Yo Soy Amy Whitehouse Ya listo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Yo Soy Tres 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 Tres